Bueno, retomamos el caso de Mateo Aguirre, porque estamos de manera telefónica con su papá, Néder Aguirre, para ampliar un poquito la información que recién comentaba Ernestina. Néder, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, la verdad es que estábamos siguiendo desde siempre este caso, pero básicamente acompañando por ahí las últimas novedades y bueno, la disconformidad de parte de ustedes, por supuesto, por las últimas noticias con respecto a las condenas. ¿Cómo van siguiendo ustedes esta situación? ¿Qué están sintiendo? Sí, la verdad son ya novedades que no son novedades, ¿no? El fiscal Rui Moreno hace ya rato que tiene empatía con el abogado de Ioni y con Quimone y Pérez. Y parece que él ha sido un defensor más de estos chicos asesinos, ¿no? La verdad es que sí, si se comprobó que es una picada, llama la atención eso que vos decís, la empatía o el ponerse más del lado de los chicos que obviamente, muy probablemente salieron a correr una picada sin intención de atropellar a nadie, pero sabiendo de que las picadas son ilegales, sabiendo que pueden generar un accidente fatal, sin amor a su propia vida ni a la vida de nadie, eso ya se sabe, incluso hay una pelea por llamarlo crímenes viales y ya no accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, llama la atención que un fiscal empatice tanto, en este caso, con dos responsables de la muerte de un niño. Y bueno, en este caso también hay dos policías que encubrieron. ¿Por qué motivo? ¿Eran conocidos? ¿Por qué motivo encubrir una picada? ¿No se entiende? Bueno, se sabe que uno de los hijos del comisario Cucheta era amigo o es amigo de Nahuel Guiones. Entonces, bueno, entendemos que es por ahí que viene todo el encubrimiento, ¿no? Sí, pero lo curioso es que más allá de cómo haya actuado el comisario, después un fiscal de la ciudad de Córdoba tome esto de esta manera, ¿no? Me parece que va más allá de la posición del comisario, hay una falta de interpretación real de las pruebas del fiscal acá. Usted, yo lo escuché decir que el auto iba a 97 kilómetros por hora. Claro, claro, fue así. Mirá, el auto venía en la calle de un pueblo, a 97 kilómetros por hora, a mi hijo lo golpean a 77 kilómetros, en un lugar donde cualquier persona se imaginase que si vos te representás en el lugar, te podés dar cuenta que vas a matar a alguien. No podés matar por una calle de un pueblo a esa velocidad, ¿no? Y estos chicos nunca estuvieron detenidos, ¿no? Estos chicos, ¿cómo será la negligencia de la policía de Santa Rosa que no tienen asentado en ningún acta? ¿A qué hora los detuvieron y a qué hora los liberaron? O sea, que no está asentado. Ellos, supuestamente lo que dijo el subcomisario Sandovárez, el comisario de Río primero, dijo que más o menos lo detuvieron como a las 11 de la noche y después lo soltaron a las 4 de la mañana, ¿no? Y ese es el único periodo que ellos estuvieron en prisión. Claro, todo el tiempo que transcurrió desde el 2016, tengo entendido que fue el hecho. ¿Cómo? Fue en el 2016 el hecho, en el 2000... Sí, 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 fue el 10 de diciembre del 2016. ¿Nunca estuvieron presos desde ese día? No, no, jamás estuvieron presos. Es más, estuvieron... Andan por las calles de nuestro pueblo, juntados en las esquinas con su guerra de amigos y nosotros con miedos y temerios a pasar por frente a ellos porque ellos se burlan de nosotros, se nos ríen en la cara. Y bueno, entonces ya quedamos nosotros en nuestras casas para no tener que cruzarlos, ¿no? Néder, ¿cómo se vive en un pueblo donde pasó este hecho fatídico, donde uno ya empieza a desconfiar incluso de quienes apoyan a estos jóvenes que asesinaron a tu hijo? ¿Cómo se vive 5 años después sin Mateo, sin encontrar ni siquiera una justicia que alivie un poco el dolor? ¿Cómo van sobrellevando esta situación? Uno no se lo puede ni imaginar, ¿no? No, no, la verdad... Esto... La verdad no lo podemos creer. Nosotros ya tenemos bronca, impotencia, porque no podemos hacer nada. Hace 5 años atrás, hubo un comisario y un sumariante que nos ocultó que había pasado con la muerte de nuestro hijo. Y ahora hay un fiscal que parece que fuera un defensor de ellos, que nosotros... Que a nosotros nos... Sentimos que están culpando a nuestro hijo por la trágica muerte, ¿no? Sí, 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 es tremendo. La verdad, le mandamos un abrazo a usted, a su familia también, por estar llevando adelante este hecho que debe ser durísimo y para colmo no encontrar ni siquiera la condena que uno espera. Gracias, Néder, por este contacto con la mañana del CES. Que tenga un gran día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, y charlamos con el papá de Mateo Aguirre, ¿no? Uno, qué sé yo, en estos casos es difícil uno intenta preguntar cuestiones técnicas del juicio, del hecho, del caso, pero no nos podemos olvidar de que era un niño tan solo, un niño, y que hace cinco años esta familia está pidiendo justicia. Se cruza en el pueblo con los asesinos, se cruza con la gente que lo defendió, que los ocultó, que intentó minimizar la situación. También no nos olvidemos que una gran parte de Santa Rosa los acompañó en las marchas que todos los años hacían en el pueblo para buscar justicia. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.